Música Nosotros acá en el gimnasio tenemos variaditos, tenemos un poco de todo, también va acorde por ahí a cada temporada, en invierno se realizan otro tipo de actividades, en verano son las fuertes otras actividades un poquito más al aire libre, como running, clases de funcionales también al aire libre, y ni hablar con todo este tema de la pandemia. Acá en el gimnasio tenemos muchas clases de funcional, heat training, gap, como mencioné anteriormente, running, crossfit, clases de pilates, tenemos clases de zumba, ritmos kit, funcional kit, así que hay variaditos, hay un poco de todo para toda la familia, tenemos clases para los más chicos y clases hasta para adultos mayores, así que bueno, acá podés encontrar un poco de todo. En total hoy en día somos siete profesores, cada uno con sus actividades, los profesores que estamos a cargo acá en el gimnasio, Yamila Rosso y Sebastián Caravario, que ambos somos profesores de educación física. Por la mañana tenemos todos los días a las ocho y a las nueve, después por la tarde ya arrancamos a la una y cuarto, tenemos a las dos, pasamos a las cinco, a las seis, a las siete, a las ocho, a las nueve y terminamos a las diez. El último, a las diez se cierra el gimnasio, así que le damos derechito. Un día como hoy podemos encontrar clases de funcional y a su vez clases para adultos mayores. Se les hace una clase aparte, adaptadas para ellos y adaptadas a los objetivos que viene a cumplir cada uno, porque por ahí mucha gente viene con lesiones previas o viene por un objetivo en general, ya sea bajar de peso o incrementar un poquito más su movilidad, así que bueno, cada uno tiene su objetivo personal. Mirá, lo que buscamos nosotros es trabajar con pesos libres. ¿A qué se les llama pesos libres? Trabajar con barras, con mancuernas, con discos, con el propio peso corporal y a su vez darles tipos de movimientos funcionales que se adapten a la vida cotidiana. Por lo general uno está acostumbrado a ver los gimnasios convencionales, que te sentás y haces dorsaleras, bueno. Pero bueno, acá lo que vas a encontrar es trabajos con mancuernas, barras, discos, pelotas medis y simbal para tirar hacia arriba. O sea que va a ser bien funcional todo lo que hagamos acá. ¿Qué objetivos tienen para este 2022? Poder trabajar de la mejor manera posible, brindándole lo mejor a la gente, como se trata de hacer todos los días. Tratar de cumplir los objetivos de la gente y de que no solo vengan a cumplir su propio objetivo, sino que además se lleven un buen momento. Son 45 minutos donde no solamente vienen a entrenar, sino que además se trata de que se lleven un buen momento, que la pasen bien, se generan charlas. Así que bueno, tratamos de que se vayan lo mejor posible. ¿Cómo se puede escribir aquí en el gimnasio? A través de las redes sociales, tenemos ahí Cherokee Entrenamiento, en Instagram, en Facebook o a través de los celulares. Así que visitándonos directamente acá personalmente también se puede. Así que no hay ningún tipo de problema a través de las redes sociales o por los números telefónicos.